Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Blank Deserius 12-4, ¿Quién nos está persiguiendo? basados en el libro. Mi madre había tomado la píldora abortiva por su cuenta para deshacerse de mí, pero yo era demasiado terca. Ella tenía miedo de perderme en el último momento, por lo que se apresuró al hospital a tiempo, por lo tanto, terminé naciendo prematuramente con el efecto secundario de una gran miopía. Aún así, no podía evitar sentirme incómoda. Si yo fuera la chica en esa situación, sabiendo que mi madre había intentado quitarme la vida, podría haberme puesto una máscara de alegría como ella, pero Ngueng no parecía obligarse a sí misma. Tal vez a ella realmente no le importaba, como dijo, ¿Por qué tu madre tomó la píldora si no quería perderte en primer lugar? La abuela me dijo una vez que su amiga le había aconsejado que concentrara su energía en su propio futuro en lugar de tener un bebé. Le advirtieron que si yo nacía, su futuro sería destruido. Su amiga. Aún así, puedo entender la perspectiva de su amiga. Mi madre era estudiante de secundaria y dependía del apoyo de sus padres. Toda la situación era una vergüenza para la familia y una carga a largo plazo que mi madre tenía que soportar. Además de eso, toda la familia tendría que cuidarme. Pareces entender bastante bien. Necesito entender, incluso si no quiero. Mi historia está llena de acontecimientos. ¿No es así? Además de ser severamente miope, también sufro de asma y varias alergias. La tía Ngueng tiene que cuidar de mí. Estoy segura de que no viviré mucho. ¿Estás diciendo tonterías? No trató de apartar sus manos como solía ser, permitiéndole salirse con la suya. No estaba segura si la sonrisa en su rostro era real o no. Ella podría estar siendo optimista. No era lo mismo que yo. Entonces, ¿somos el mismo tipo de persona o no? Un escalofrío me recorrió la columna, casi como si alguien estuviera mirando por encima de mi hombro. Me di la vuelta para buscar a quien sea, pero no hay nadie extraño a la vista. Debí estar poniéndome paranoica. ¿Qué pasa, Ngueng? No lo sé. Siento que... Me detuve a la mitad de la oración, no queriendo que la chica se sintiera incómoda. Me sienta dolorida. Te has estado apoyando contra mí por mucho tiempo. Por hoy, te estoy considerando a ti. Madre mía, por favor, consuélame, mamá. Tú eres tan... Moví mi cuerpo torpemente en su lugar, no por calambres, sino por mi timidez. Dejé que el marco más pequeño descansara sobre mi hombro hasta que lleguemos a nuestro destino. Decidí dejar que eso suceda hoy. Después de todo, era el Día de la Madre. No realmente el Día de la Madre porque oficialmente era el día siguiente, pero como sea, una vez que salimos de la parada, no pude quitarme la sensación de que alguien nos estaba siguiendo. Aunque la chica a mi lado todavía no se daba cuenta, di un paso adelante y jale a la chica conmigo. ¿Por qué estás acelerando? ¡Wow! Tan pronto como llegamos a la esquina de una calle, me escondí y esperé a ver quién era el perpetrador. Apareció una figura alta que vestió un uniforme verde y se detuvo en medio de la calle buscando algo. Salté desde la esquina y le di un golpe en la cabeza a la persona. ¡Auch! ¡Oh! Un adolescente que parecía tener la misma edad que Noeng me miró y dejó escapar una reza hueca. La niña que estaba a mi lado lo señaló con el dedo y dijo, ¿no eres de la escuela que estaba justo al lado de la mía? ¿La que siempre está al acecho alrededor de la cerca? ¿Cómo sabes? Noeng parece asombrada de encontrarse con un niño de una edad similar a esta área. No, pero lo conozco, dijo. ¿Vives cerca de aquí? Sí. Le doy una mirada de complicidad y sonríe. Mentiroso. A pesar de que nací en una familia noble, no me inmutaba utilizar ese tipo de palabras. Sin embargo, el chico que llevaba el uniforme jadeó y tartamudeó buscando una excusa. Honestamente, estoy cerca. ¿Qué calle es? ¿Esta cual casa?